buenos días cookies hoy se levantan mis niñas con mucha hambre y con mucho ánimo y eso me gusta porque hoy tienen trabajo que hacer hoy las tengo después de desayunar han desayunado un sándwich han desayunado un fumito y luego un bol de sandía y mirad hoy toca limpieza están desinfectando toda su habitación les era sanito les era un producto que hay con un poquito muy bajito de lejía para que desinfecten bien me he hecho siempre que todavía no he tocado nada de ellas y están metiendo toda la ropa de la cama y toda la ropa que se han quitado y todo en una bolsa que yo ahora voy a meter en la lavadora y ellas mirad van a cambiar toda la ropa de cama y cuando hayan desinfectado todos sus muebles hayan hecho todas sus camas y lo hayan hecho todo pues se van a ir a la ducha hoy van a tener el premio de meterse en la bañera las voy a dejar en la bañera pues casi que una hora que se despejen que cojan fuerza para las 11 de la mañana que cojan fuerza para todo el día que por cierto martina esta mañana repite retiré la mesa del comedor retiré la mesa quité la silla y sin tocar nada la dejé que se quedara un rato asomada la ventana para que viera otras vistas que no fueran las de su habitación porque además las de su habitación justo dan al bloque de enfrente así que tampoco tiene la pobre nada nada que ver y estaba muy agobiada se ha levantado a las 8 menos 10 de la mañana entonces la he dejado que se asomara y la verdad la tarde pues como del dinerito de la cita todavía le sobró algo pues las voy a dejar que se metan hoy el helicóptero ahí cariño mirar qué está en la bolsa de la ropa también no 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 todo con el relleno también que ya no hace calor cariño déjala y todo metido dentro de la bolsa la tata también ha quitado todo lo suyo vale pues déjamela y que yo me la llevo ahora directamente para la lavadora si este para atrás ya tenemos entornada cookies y cómo estás esta mañana me ha despertado bajita de ánimo pero hemos trabajado con la mamá y me ha dado ánimo claro porque ya le he dicho que es una campeona llevamos el ecuador llevamos la mitad ya sólo nos queda la otra mitad para salir a donde a la calle y veis cooking nos enseñado el baño que está casi 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 terminado porque no hoy la luz es que tenemos todas las luces apagadas porque entre el confinamiento entre el confinamiento y lo que ha subido la luz nos vamos a arruinar pues nada veis ha quedado súper súper bonito pero claro no no está del todo terminado porque falta la mampara falta cambiar el la columna falta cambiar el espejo pero bueno con lo que nos ha pasado pues va a ser un poquito más adelante necesitarás otra bolsa cariño probablemente es que tenemos la ropa que hemos dejado a la ventana no yo me apaño muy bien oh oh tiene el club entero mal ella ni tiene más de un mil en instagram creo que ese cuerpo baby se merece más no necesita ni un flash el mundo tiene que ver su hermosura con una mirada me voy de aventura me esto tienes enfermo pero tú tienes la cura y sin duda es niña debe ser. famosa Baby, eres tan hermosa Que tus amigas están celosas Esa niña te ves de famosa Baby, eres tan hermosa Que tus amigas son celosas Famosa Es que Kuki, la ropa del día y el pijama de la noche Me lo dejan todos los días por la noche en la ventana Así por la mañana, cuando ya se ha aireado He dado bastante el aire Me lo meten en la bolsa para que yo lo pueda limpiar Pues eso que os decía antes Que esta tarde las voy a dejar Que hagan un pedido Un pedido online Porque como su tía, si veis el primer vídeo No, el segundo vídeo que os subí del coronavirus Su tía les hizo un regalito Porque como no podía venir a hacernos una visita Aunque fuera por la ventana Como hace mi otra hermana Ni podía traerles nada Pues les hizo un ingreso de dinero Para aquellas que compraran todo lo que quisieran Para que este tiempo estuvieran entretenidas Pues han comprado aplicaciones para el móvil Juegos, accesorios para los juegos Se compraron en Amazon Que también lo tenéis en el otro vídeo Dejad ahí cariño, ya está Se compraron Antes de poner las sábanas nuevas y todo Desinfectar primero Sí Compraron Juegos de estos juguetes Anti-estrés De ese tres antes Muchos frites toys Pues eso Y como les ha sobrado dinero Porque también se han comprado unas bambas Que les tienen que llegar Pues van a meterse en la aplicación Del Japón Shop Para comprarse dulces japoneses Y así os lo enseñarán Dejaré que lo graben con su móvil Luego me lo pasen a mí Por email y así yo os lo pongo Y por lo menos ya entre la ducha La desinfección Y la compra online Pues la puede tener todo el día Entretenida Y nada Kuki, yo mirad Os voy a enseñar Yo he vuelto a desinfectar Toda la casa El comedor Lo tengo todo desinfectado Que por cierto Me ha llegado El resultado De la PCR De mi marido De Kuki Que también ha sido negativo Me ha llegado a mí Me llegó ayer Me trajo el cartero Junto con un pedido Que tengo que ir a correos A recoger Que no puedo ir Así que firmaré la autorización Para que me lo pueda recoger Alguien Porque es de una Ya veis Es un regalo Del día de la madre Que me compraron Por Aliexpress Creo que fue Y lleva Pues imaginaos Desde el día de la madre Que todavía no ha llegado Y os voy a enseñar Que también he desinfectado Todas las puertas Y la cocina También la tengo Totalmente desinfectada Si es que tengo Productos de limpieza Por todos lados Kuki He desinfectado todo Todo, 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 todo Que por cierto Ha subido La vecina de abajo Que quiere muchísimo A las niñas Y Y así hablando Me ha dicho O sea Tienes tu casa Más desinfectada Que un hospital Porque es que Nada más que subir Por la planta de abajo Ya huele a producto Que da gusto O sea Es una pasada Porque ya os digo Tenemos De todo El spray El alcohol de limpieza De 70% Lo compremos en Mercadona Los guantes Esto es una serie Desinfectante Para la ropa Tengo Este es el que se te echa En la ropa Cuando sales De cualquier estancia De la casa Donde ya han podido estar ellas Luego tengo otro Que es en formato Tipo Suavizante Que es el que le echo A la ropa Que también es Luego tenemos El gel de manos Otro sanito Este es uno nuevo Que acabo de sacar Porque el otro Ya lo he utilizado Pero tengo este Que es el que utilizo Para toda la estancia Menos el de la cocina Que lo tienen ellas Porque desinfecta mejor Que solo para cocina Y ahora Kuki voy a aprovechar Para llevarme La ropa Que voy a meter Directamente A la lavadora Que la voy a poner Ahora arriesgándome A que me cobren Un dineral de luz Estoy súper asustada Con el tema de la luz Kuki Pero súper asustada ¿Qué le quieres decir A los Kuki? Que tenemos El ventilador ya Porque nos entran Unos calores Pobreta Pues sí Kuki Mira tengo el gel Porque como estoy tocando La cámara Pues a la vez La voy desinfectando Que otro de los síntomas Que da el COVID Son sofocos Yo no sé Si a los adultos Les ha pasado Pero la pediatra Sí me ha dicho Que a los niños Si les suele pasar Que les dan sofocos Y les da muchos calores Y de hecho Esta semana Cuando hicieron Clase online Tenían educación física Y justo Martina Y otro compañero Que también de positivo Estaban haciendo gimnasia Tuvieron que dejarla Hacer gimnasia Porque O sea es que Le faltaba el aire Le faltaba el aire Tuvieron que parar Porque tenían un calor Es que parecía Hasta Erika le dijo Para que te va a dar algo Para que te va a dar algo De como la vio De apurada y de roja Porque ella seguía Ella seguía Ella dijo Te lo termino mi clase Y nada Kuki Voy a aprovechar Para poner una lavadora Y terminar A ver si Les voy a dar Las sábanas Ya les he dicho Tienen fundas nórdicas Sábanas y de todo Ya les he dicho Que antes de poner Toda la cama nueva Que primero Desinfecten Toda la estructura De la cama Que igualmente Kuki Cuando pase la cuarentena Me pondré Como cinco mascarillas Y desinfectaré La habitación Que la voy a sacar Toda O sea Voy a hacer una desinfección Mil de mil Y nada En un ratito Nos vemos Kuki Voy a aprovechar Para poner la lavadora Y terminar De hacer las cuatro cosas Que me quedan Están hechas Un artista Kuki Mirad Mirad A ver Abre la puerta Abre la puerta Y se las pone al lado Mirad Mirad A ver si se enfoca Muy bien No vea Aparece Spiderman Se suba ahí Sois unas artista Chica Pues hemos aprendido Hemos salido a ti Mamá Si cariño Venga apaga la luz Y cerra la puerta Hasta luego Nos vamos a arruinar Con la luz Si Y mirad Y mirad Kuki Las doce Al mediodía Ya tengo mi comida hecha Porque ya os digo Oh que he tenido suelo fregado Y no he caído Bueno ahora lo vuelvo a pasar Mirad otra vez ¿Qué? ¿Qué? Así en todo el día Mami 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 Que quedan tres días Que quedan cuatro No Que quedan cinco Marcina Que no Que tú me dijiste tres Porque claro yo la voy engañando Y yo la voy diciendo Que no Que quedan tres Que quedan tres Y el día siguiente Que quedan tres No Marcina Que te dije que tres ¿Veis? Desde su camita hecha Todo, 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 todo Pero es que es normal Pobrecita mía Y yo cada vez que me reclama Pues ahí estoy por supuesto Mirad Kuki He hecho Os voy a poner un poquito más Si me gusta más Un estofadito de patata Esto me quedó ayer de la noche Y por si alguien quiere Después le voy a cortar Un poquito de sandía Y luego tiene Un lomo Cinta de lomo Rebozadito Y esto es lo que van a comer hoy Primero les voy a dar el estofado No les voy a decir Que hay de los demás Porque si no No se me lo van a comer Entonces que primero Coman un platito de estofado Y luego la carne Ayer hice lo mismo Con el cocidito Ayer Kuki primero Le di el cocido No les dije Que las croquetas Y las patatas También estaban Porque si no Se iban a comer las croquetas Y las patatas Y no se iban a comer el cocido Y como ya habían almorzado Dos o tres croquetas Más un poquito de patatas Pues no quería que comieran lo mismo Y así lo hicimos Se comieron un plato De garbazo De cocido Y luego se comieron Dos croquetas más Y un poquito de patatita Y hoy haré eso Primero el estofado Y luego la carne Quiero aprovechar En los momentos del día Donde a ellas Se les abre el apetito Para darles de comer Porque luego durante el día Nada, nada, nada Así estoy yo Kuki Que hoy me ha dado por pesarme Llevamos confinados Hoy es sábado Llevamos desde el martes Ya el martes Nos confinamos por la mañana O sea, llevamos Martes, miércoles, jueves Viernes y sábado Llevamos cinco días Y yo me he pesado Y ya he perdido Aproximadamente Dos kilos y medio O sea, no es algo De lo que me siento orgullosa No es algo que yo estaba buscando Y no es algo Que yo quiera Que siga pasando O sea, no quiero perder más peso Quiero empezar a comer bien De hecho, mirad Mi barriga O sea Me he quedado con el de mi barrio Que cuando le enseño las fotos Que siempre tiene que mirar tres veces O sea Fatal, fatal Kuki Estoy ahora a los 48 y poco Pero es lo que os digo El estómago Está totalmente cerrado Y por mucho que tú quieras Si no entra, no entra De hecho, ayer cuando No tiraron el resultado De los PCR de los demás Y vi que eran negativos Pues ya pude cenar Un poquito de salmón Que llevaba tres días Que no cenaba nada Me iba directamente a la cama Y esta noche También he podido dormir Me acosté aproximadamente A las 12 de la noche Y me he levantado A las 7 y media o así Pero ya no me he despertado De madrugada Eso es bueno Pues nada, Kuki Voy a terminar de recoger yo Que yo estoy ya terminando De desinfectar mi habitación Yo ayer ya, Kuki, cambié mi sábana Cambié mi funda nórdica Y lo cambié todo Lo que pasa es que ahora Tengo aquí el sanitol Voy a limpiar Los muebles Y manetas y demás Que por cierto, Kuki Aquí tengo ropa Toda esta ropa Es de las niñas Que es la ropa Es la ropa Que se van quitando Y que una vez que ya la tengo limpia Y desinfectada La dejo yo aquí Para no meterla en su habitación Si esta ropa Ya no se la van a volver a poner Hasta que no hayan pasado el Kobi Así van sacando ropa Que tienen en el armario Y luego me cuesta menos Desinfectarla toda Porque tengo la intención De que en cuanto puedan salir De la habitación Que ya no tengan Kobi Sacar toda la ropa Que hayan podido manipular ellas A la hora de cambiarse Y de vestirse cada mañana Y sacarla toda Y ponerla en un lavador rápido De 60 grados Para si está algún bichito por ahí Que se muera ya del todo Y esto La que se van cambiando Que son dos veces al día La que llevan durante el día Más el pijama Porque no las tengo en pijama Todo el día Ya se pone el pijama para dormir Pues lo lavo todos los días Lo único que sí que les devuelvo Es el pijama Porque tienen dos Entonces se quitan uno Y se ponen otro Y lo lavamos diariamente Lo demás Lo voy a ir guardando todo aquí Ropa interior Ropa que se van cambiando Para que una vez que ya esté Toda la habitación desinfectada Poderla meter en el armario Muchos dirán que estoy loca Pero prefiero pasarme de precavida Y que esto no nos vuelva a suceder Porque es para vivirlo Os lo digo de verdad Muchos de vosotros ya me habéis dicho Que lo habéis vivido Y ahora os entiendo Pues nada Kuki Voy a terminar de limpiar mi habitación Y voy a llamar a mi hijo A ver si quiere que Que mi hermano O mi hermana Le acercen un poquito de carne rebozada Porque he hecho mucha Y un poquito de estofado Porque la verdad que no sé Cómo lo está llevando Sé lo que me cuenta Pero no lo estoy viendo Y hay otra cosa que me pone muy nerviosa Pero es lo que hay Ya está cariño Momento Momento de hermana Ya está cariño Ya nos queda muy poquito ¿Vale? Erika Cariño Estoy súper orgullosa de ti ¿Vale? Que no eres una hermana mayor Eres más que una hermana mayor Estás ejerciendo de madre Ahí tendría que estar el día cuidando de tu hermana Y lo estás haciendo tú ¿Vale cariño? Ya sabes que eres lo más grande Que estoy súper orgullosa Y la Martina es súper fuerte ¿Vale? Tenéis que ver la opositiva Lo estáis pasando juntas Que sois unas campeonas ¿Vale? Que os quiero más que a mi vida Pues nada Kuki Son muchos días Yo sabía que Más tarde o más temprano Erika se vendría abajo Porque Erika está haciendo una labor Que no le pertenece De verdad La que tendría que estar ahí dentro Cuidando de Martina Soy yo Que soy su madre Y no ella Que está haciendo de hermana mayor Está haciendo de madre Lo está haciendo súper 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 bien Estoy No os puedo imaginar Lo orgullosa que estoy De las hijas que tengo Y de cómo se están portando O sea son un ejemplo Y no porque sean mis hijas Sino porque yo lo estoy viendo Por los demás Que son un ejemplo De lo más grande que hay Kuki Y Y ya hoy se ha venido abajo Porque es normal Son muchos días Tragando Callada Yo ya la veía muy callada Y decía Me estaba súper preocupada por eso Porque no exteriorizaba Todo lo que sentía No hablaba No decía nada Todo era muy bonito Todo era muy bien Y yo sabía que por dentro Estaba destrozada Y ya hoy por fin Lo ha sacado todo Y yo creo que se va a quedar Un poquito más relajada Pero vamos Kuki Que os puedo asegurar Os prometo de verdad Que cuando todo termine No les voy a dar Los abrazos Que les debo de antes Porque yo soy una madre Súper cariñosa Siempre estoy constantemente Besándolos Abrazándolos Pero que Cuando todo pase Me van a tener que decirme Por favor Dejadnos en paz ya Porque no las voy a soltar Os lo digo de verdad Y nada Kuki Después de este momento Que me han hecho pasar Que también nos viene bien Este momento De desahogo De echarlo todo Voy a relajarme un poco Y a llamar a mi hijo A ver cómo está Llegó la hora de comer Kuki Mirad Voy a averiguar De qué manera comer Que nos podamos ver Y mirar Están viendo sus dibujos Martínez a la rama un poco Pero ponedlo encima de la silla Que os he puesto de mesa Sí ¿No? Sí Mirad Ellos van a comer aquí Y yo Voy a comer un poquito De salmón Con alioli Y desde aquí ¿Ves? Las veo Y podemos echarla un poquito Y hoy por fin Kuki No voy a comer sola Me va a acompañar Izan Que está calentando su comida Pero es que hoy no quiere salir Y como hoy no quiere salir Pues no lo voy a sacar Pero bueno No pasa nada Por lo menos no como sola Porque estos días de soledad Se están haciendo muy Muy duro Chicas ¿Qué estás comiendo ya? Qué buen invento Que desde aquí nos vemos Muy bien Mira el platito de tofu Se va a comer Bueno Más que tofu Es carne en salsa Pero huele súper bien Kuki Demasiada verdura Salúdalas Te echan de menos Lele sola ¿Te corta la sandía? Está súper enfadado Por la situación Porque ya es el quinto Confinamiento Que lleva En poco tiempo Pobrecito Digo a Izan Llévalo a tu hermana Un trocito De tarta Y mirad lo que hace Vete para adentro cariño Le lleva la tarta Un trozo de babe El cuchillo Y se lo deja aquí Bueno Lo que cuenta es la intención Porque Izan No es de hacer favores a nadie Y ya habiendo traído la tarta Ya es Un paso hacia adelante Martina ¿No te has terminado Toda la sandía? No Pero Vale Pues quédatela adentro Y si luego quieres merendar Pues te la terminas ¿Vale? Vamos a cortarla a Erika Un trocito Espérate cariño Ahora voy Que le vamos a cortar a Erika Un trozo de tarta Vaya que la Izan ¿Eh? Que bien mandado que eres Hijo mío ¿Cómo lo estás llevando? ¿Cuánto confinamiento llevas ya? Pobre Pero Eres Escúchame Esto es terreno El COVID no puede contigo ¿Eh? Después de cinco confinamientos Ayer estaba jugando Con el ordenador Con sus amigos Y lo escuché Que decían Estoy hasta los A ver si termina esto ya Porque Porque ya está bien Es que lleva cinco confinamientos ¿Eh? Y este es el más largo Porque los anteriores Son de siete días Porque como eran positivos En su clase Que no era de él Pues que pelo De esta y tumba Pues no le afectaba Pero este Al ser de Contacto estrecho Que no es que haya Un positivo rondándote Sino que tú has tenido Contacto estrecho Con un positivo Pues de diez días Así que lo están pasando Un poquito mal Y mirad Que Erika la pobre Quiere un trozo A ver si se enfoca bien De tarta Que es su tarta preferida Que red velvet Le voy a cortar Un trocito grande Porque ya si no se la come Hoy la tengo que tirar Y ya si le queda un poquito Pues lo tiene para Para la tarde Pues nada Vamos a llevarle la merienda Y voy a charlar un ratito Con Ethan A ver si se le pasa El empado Mirad Que nos han dejado En la puerta De casa Esto les va a alegrar El día no La semana La semana Mirad Que sorpresa Que nos hemos llevado Mirad 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 Que caja Más grande Les han traído Para Erika Y Martina Gracias Por salvar Vidas Campeonas Os queremos Venceréis al COVID Y valientes Y luego han dejado Otra Más pequeñita Que es para Iza Y pone Te lo mereces Por entenderlo Y vivirlo a su lado Oh que bonito Campeón Y os voy a enseñar Lo que tiene dentro Porque lo van a abrir Las chicas Pero claro Cuando las chicas Lo sabran Lo vais a ver de lejos Porque yo no me puedo Acercar mucho Entonces Os lo voy a enseñar Mirad Un poquito de suspense Mirad Esta es para Iza Mirad Todo lo que trae Kuki Chupachus Sneaker Kitka Oreo Caramelos Que me hace por aquí Galletas Las que le gustan A la de la Milka Sneaker Ya te como Y caramelos Que pasada Hay galletitas Que chulada Que chulada Kuki Y ahora Os voy a enseñar La de las chicas Esto es alucinante Porque yo ya le he echado Un vistacito Porque pesa Me ha costado muchísimo Poderla poner aquí Mirad De hecho Luego me va a tener que Ayudarizan a traerla Porque si no Porque si no Yo no puedo Mirad 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 Que de cosas Mirad Que de cosas Mirad Al gordo A Erika le encantan Los macarons Hasta mirad Hasta mirad Hasta mirad Que el detalle Que necesitaba Unos cascos Para sus clases online Que están con la oreja puesta Y se han acordado Galletas Oreo Más Oreo Esto les encantan Los títeres Una cajita de chupachú Otra caja de chupachú Una caja de chicles Machuches Filipinos de cara Me lo machu pachu Estas nubes A Erika Le chifla Kika Bombas Bombas de estas De jabón Para la ducha Y bueno Y machuches Ay ya te como Que a Erika Le encanta Los ya te como Primero le voy a dar A Izan la suya A ver que tal Izan Pa que tienes un regalo Ábrelo Esta caja para ti Mira primero lo que pone No Que pone Ha visto todo lo que hay Llévatela No se ha visto cuqui Pero cuando ha cogido el regalo No se ha ido Ha venido por detrás Y me ha abrazado Me ha dado un beso Lo que pasa es que a Izan La cámara No le gusta Y ahora que está confinada Lleva tantos días metido en casa Menos todavía Y nada Ahora sí Vamos a ver la reacción De las chicas Alguien me está picando Pues no voy a abrir Eso Vamos a ver la reacción De las chicas Vamos Ah un regalo Que os han dejado en la puerta Cójalo A ver A ver Abrilo Que yo vea lo que tiene dentro Para Erika Madre mía Te ha costado ¿Eh? Me enteré Hice la COVID-19 Abrilo Pero que yo lo quiero ver Ah vale Pe... Una ¿Qué tiene? Me queda engorda ¿Qué hay? ¿Te gusta? No me gusta Madre mía Qué de cosas La puerta por fuera No Erika Cariño Ahora hay que desinfectarla ¿Os gusta? Sí Qué de cosas Ya pero no se puede Cariño Hay bombas De jabón ¿Has visto que hay dos bombas? ¿Y bombas? Ah ¿Qué rico? ¿Qué rico? ¿Qué rico? ¿Qué rico? ¿Puedes sacarlo? ¿Enseñarlo? Mira Cuki Hay Para menos así Estas son Chicles Que pintan la lengua, eh Algodones Esto es Ah, que erica Que la tienen parte erica, ¿no? Hay esta Oreos, ¿no? Oreos Línguez Hay otra de estas Bombas El níquel El... Chica Chupachús Ah, eso Líper Una caja de chupachús Y macarons Macarons, macarons Que son unos favoritos ¿Son otros favoritos? Qué bien Bueno, lo puedes abrir luego, cariño ¿Ahora no te lo vas a comer? No, ahora no Es que yo no te quiero abrazos ¿Qué es eso? Ah, eso no lo había visto yo ¿Eso qué es? Son chuches Sí No Erika, te apañas, cariño Porque lo bueno de abrazos tú no te lo va a abrir nadie Que lo vas a tirar Que te abre de aquí Pero que te lo abre fácil Para nada No sirve Pues nada Tenéis un montón de cosas Yo quiero abrazos No se puede, cariño Ya sabes que te debe ¿Cuántos abrazos me debe? Mucho Mucho ¿Qué hago yo con estas niñas ahora? Resulta Pero si estoy diciendo que no se lo vayan a comer todo No, no Yo solo me estoy comiendo un caramelo Y no paran de comer Y ahora tengo el problema de que, claro No puedo entrar a quitarle la caja No, mami Yo solo me comí un caramelo A ver, ¿qué hacemos? El otro le está aquí Porque esto está muy así Yo no me como uno ¿Qué haces con el rollo en las manos? Porque quiero ir al baño Venga, tira, anda Yo me he comido dos, solo Sí, sí, sí De aquí a un ratito os pido que me enseñéis la caja A ver qué tal La caja está bajada Pues vete para la habitación ¡Ay! ¡Qué bien, Ethan! Que deja la tapa bajada Venga Tírale ¡Vamos! ¡Hala! Pues nada, Kuki Se acerca la hora de cenar Que para cenar tengo Eh... Se ha habido la cabecita de Martina por ahí Tengo El lomo rebozado que me sobró esta mañana Y luego tengo que La persona que me ha traído la caja Me ha traído Un par de pizzas Para hacerlas De jamón, dos y queso Y para Erika que le encanta Pasta Y también necesitaba Y también necesitaba Y también necesitaba Kuki No voy a abrir Necesitaba De energente No sé si me utilizo Pero es el que me han traído Y luego también Kuki me han traído Un bote de Nesquí Porque O sea Y tan Arrasa con él Papel Que tenía todos rollos Kuki De tanto desinfectar el baño Y desinfectarlo todo He acabado con ello Y un botecito de salsa De miel y mostaza Que a mí me encanta Con las ensaladas Que de hecho No tengo ni pizca de ganas De que he comido el salmón Es lo único que llevo todo el día Un trozo de salmón Pero bueno Ahora voy a hacer Un poquito de esfuerzo Y me voy a comer Voy a intentar Comerme Una ensaladita Y a Erika Que ya le he hecho Su pasta Y la quisa de Martina Que la tengo en el horno Por la noche No tienen muchas ganas De comer Entonces les hago algo Que les apetezca Aunque no sea sano Porque es lo que me dijo La pediatra Lo mejor es que estén bien hidratadas Que estén bien comidas Que coman lo que quieran Cuando quieran Y así no iremos bien Porque tienen que estar muy fuertes Pues nada Kuki Nos vamos a despedir por hoy Tengo que agradecer Muchísimo Muchísimo Todos los mensajes de apoyo Porque ya Se me han desbordado Ya Os puedo asegurar Que Youtube Aunque no os dé like Y os conteste Os leo a todas De verdad Y Martina os lee Que me queda sorprendida Porque es que lo lee todo Y dar la bienvenida A todos Todos los seguidores Que sois muchísimos Que nos habéis empezado a seguir Tanto por Youtube Como por las redes sociales Que os recuerdo Que son las de Instagram Facebook Y TikTok Nada Mandaros un beso Y que bienvenidos A nuestras familias Y a los que ya Soy habituales De darles las gracias Porque ya os conozco a todos De verdad Que os conozco No presencialmente Pero vamos Como si ya os hubiera Me hubiera tomado 5 cafés Con vosotros De verdad Y nada A las familias Que nos vemos mañana Que ya nos queda un día menos Porque llevamos un día más Y que esto No puede con nosotros Seguro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!